...donde una pareja al parecer discute, el hombre inicia a agredir físicamente a la mujer, posteriormente la agrede con armas cortopunzantes, los ciudadanos y vecinos son testigos de lo que está pasando y tratan de brindarle el auxilio, tratan de brindarle el apoyo, ¿por qué? Porque ese ciudadano impactaba con armas cortopunzantes en repetidas ocasiones, de acuerdo a las informaciones del médico, la impactó en 27 oportunidades en todo lo que ocurrió de su cuerpo. Es allí cuando se pide el apoyo de la Policía Nacional, inmediatamente llega a la Policía Nacional, nuestro cuadrante en forma preventiva y basado en la mediación policial, por medio de las voces preventivas, trata de desarmar a esta persona porque tenía intimidada a una menor de edad con un arma cortopunzante, casi ya la agredía, ya se veía como físicamente el arma casi ingresaba en el cuerpo de la menor de edad. Es ahí cuando, agotando todas las instancias, nuestro valeroso hombre toma la decisión de utilizar su arma de fuego y neutralizar a este individuo.